Hola que tal amigos como están? Hoy voy a preparar esta deliciosa mayonesa ligera, baja en calorías y alta en proteínas. Les cuento, a mi me encanta comer aderezos con mis comidas, pero como estoy a dieta no puedo estar comiendo esos aderezos altos en grasa. Así que preparé esta rica mayonesa, cero culpas. Antes de comenzar con la receta quiero pedirle por favor que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y le den like al video. Bueno, comencemos con la receta. Para los ingredientes vamos a necesitar 3 huevos. A 2 de los huevos le vamos a quitar la yema y vamos a utilizar un huevo entero. Eso es importante, solo las claras vamos a utilizar y al otro huevo si lo vamos a utilizar entero. Vamos a utilizar una cucharadita de aceite, solo una cucharadita, nada más. Vamos a utilizar también 2 cucharaditas de vinagre, vinagre de arroz, vinagre del que tengan ustedes en su casa. También, escuchen bien, vamos a utilizar una papa cocida o el equivalente de 60 gramos de papa cocida. Este, y así vamos a hacer como triturada, como un purecito de papa. También utilizaremos sal y este ajo al gusto, ustedes lo aderezan a su gusto. Yo en este caso coloqué 1 media cucharadita de sal y un poquitico de ajo para darle sabor. También vamos a utilizar agua tibia, agua tibia, 2 cucharaditas de agua tibia. No más, porque si no les va a quedar muy aguada. A mí me quedó un poquito aguada, pero a mí me gusta, sí. Entonces, 2 cucharaditas. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las 2 claras de huevo en la licuadora junto con el huevo entero. Recuerde que son 2 claras de huevo sin yema y el huevo entero. Luego, vamos a colocar el agua caliente. Ahí mismo, son 2 cucharaditas de agua caliente. Y vamos a colocar el aceite, también el vinagre y vamos a licuar. Luego de licuar, vamos a colocar la sal y el ajo. Le agregaremos la papa cocida y lo vamos a licuar bien, bien licuadito. Y ahí va a quedar la consistencia adecuada para la mayonesa. Yo, por ejemplo, estaba viendo que mi mayonesa estaba quedando muy espesa, así que le agregué más agua. Ustedes deben tener un poquito cuidado cuando vayan a agregar agua, agregarla por cucharaditas, para que no le vaya a quedar muy aguada. Bueno, así me quedó a mí. A mí me gustó la consistencia. Si ustedes quieren que le quede un poquito más espeso, le agreguen menos agua. Y lo pueden saborizar con cebolla, con cilantro, cualquier... También le pueden colocar pimentón. Y, bueno, lo llevan a la heladera. La mayonesa va a quedar un poquito más durita, más espesa. A mí me quedó espectacular y muy deliciosa. Así que tal cual como ustedes la ven. Bueno, amigos, eso es todo. Gracias por suscribirse a mi canal. Denle like. Compartan el video y comenten si les gustó la receta. Qué les ha parecido, si lo van a intentar hacer. A mí me encantó y se las recomiendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.